Mmm, estaba todo riquísimo. Y os digo una cosa, la casa es una cucada. Bueno, a ver, el pisito es pequeño, pero yo creo que con la decoración es bastante acogedor, ¿verdad? Está estupendo, Luisita, de verdad. Nos ha quedado precioso. Madre mía, qué época más bonita, cuando uno se independiza, qué envidia. ¡Uh! ¡Qué morro tienes! ¿Por qué? Porque tú te fuiste a vivir a casa de tus tíos, que ahora es la nuestra. No, María, yo primero me fui a estudiar la carrera a Sevilla y compartí piso con un par de muchachotes. Estudiar, dice. Estudiar poco. Estudiar poco, sí. O justo. Ligabas con todas. Y no te quedabas con ninguna. Bueno. María, eso no es así. No me pongas otra vez al bernito de ligón porque no es así. Tú sabes que a mí se me iba la fuerza por la boca. Pues sí, un poco sí. Te digo una cosa. ¿Qué? ¿Sabes lo que tienen que ligar? Aquí están dos. Bueno, cariño, tampoco es la fontilla. Yo no digo por eso. No. Porque aquí se tienen que montar cada guateque día sí día también, ¿estás viendo? No, no te creas, ¿eh? No, pues deberíais. Porque librarse de tu padre es como pase fiesta todos los días. Bueno, a ver, tampoco exageres. A ver, Luisita. Mira, te digo una cosa. Compadezco al muchacho con el que sientes cabeza porque tu padre va a aguantarlo. Madre mía de mi vida. Sí, es complicado mi padre. Es complicado. Te digo por el muchacho. Y bueno, María, ¿qué? ¿Has considerado la propuesta de Benigna de meter dinero en el Kins y hacer una asocia? No, no, no. A ver, Amelia, no corras. Que porque Benigna vaya a meter dinero en el Kins no significa que sea la nueva asocia. Bueno, a ver, Luisita, permíteme. Eso lo tendré que decidir yo, que para algo soy la dueña del local. Bueno, y yo soy la encargada, y tu hermana, y me afecta, y tendré que decidir yo también. Bueno, chicas, a ver. ¿Traigo los postres? ¿Te apetece un pastelito? ¿Sí? A ver, Luisita, ¿qué conste? Déjame el mechero. Podríamos volver a tantear a los hip-hip-cohete. Bueno, no sé. A ver, a mí me parece buena idea, pero yo creo que con tan poca antelación va a ser un poco complicado que estén disponibles. Bueno, chicos, a ver, si los hip-hip-cohete no pueden, ¿yo puedo actuar? A mí me parece estúpido. Sí, sí, asunto solucionado. No, no, por mí. Sí, por mí fantástico. Sí, a mí sí que me convence que estoy segura que todas tus actuaciones son mejores que las de ellos. Bueno. ¿Qué? Ah, ¿y la cazadora de vampiros qué? ¿Cuándo se estrena? A puntito de caramelo está. Qué bien. Oye, ¿y tú qué opinas? Cariño, que te están hablando. Sí, sí, sí. No, que te han preguntado que qué opinas de que se estrene mi película. Ah, bueno, me parece bien. Me parece bien. Quiero decir, tampoco es que me vuelva loco, que toda España la vea medio un cuero. Bueno, cariño, pero ese detalle lo tenemos resuelto, ¿o que sí? Sí, sí. Qué bien. Sí, sí, que sí. Cuando vaya el estreno ya verás cómo sí me comporto. Eso es. ¿Sabes por qué, María? ¿Por qué? Porque te quiero con locura. Ay, cariño, yo sí que te quiero. Bueno, qué más. Guapa. Oye, ¿qué hora es? Pues tardísimo. Venga, que os ayudo a recoger. No, 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 no. Que vosotros sois los invitados. Ya lo hacemos nosotras, claro que sí. A ver, muy bien. Latitos. Gracias. Es nada. Déjame los pastelitos, ¿no? Sí, sí. Y el agua también. Muchas gracias, está muy rico, ¿eh? Nada. No, estoy cansada, ¿eh? No te creas. ¿Te has fijado, María? ¿Te has fijado o no te has fijado? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué si te paso el bracito por encima? ¿En qué si te miro con la ojita de cordero degollao? ¿En qué si te digo no sé qué? Que hay guapa astaga. Cariño, no sé a qué te refieres. ¿En qué te refieres? No sé a qué hablas. María, que a Amelia le gusta a tu hermana, Luisita. Que a Amelia es de la acera de frente. Anda ya, anda ya. Mira, cariño, te digo una cosa. Entre el vino y el agua vio que tienes por Joselito, estás viendo cosas que no son... No, no, no. Yo sé perfectamente lo que he visto. ¿Qué no? Te digo yo como se entere tu padre, madre. No, Ignacio, mi padre no se va a enterar porque tú no le vas a decir nada. Esas imaginaciones tuyas, aparte de que no son ciertas, pueden hacer mucho daño a la gente. Así que tú, ¿estamos? Vamos. Se me gusta.